Esos guerreros que hoy nos acompañan, algunos venidos de lejos, algunos los miraba recién, algunos más gordos, otros más flacos, miraba Caravaggio, Carino, a Torres, que se conserva igual. Todos tienen el mismo brillo en los ojos. Y donde voy, y hay un homenaje, siempre nuestros veteranos tienen el mismo brillo que tenían en ese momento. Hace 28 años, 29 años. Algunos, Dios los llamó por sus virtudes a ser modelo para los chicos que están hoy acá, a ser honrados por sus conciudadanos y sus camaradas. A otros, simplemente no nos consideró dignos, pero nos dio una misión, la misión de dar testimonio de su valor y su coraje, que contemos su historia. Pero la verdad era historia. Para que los recordemos con orgullo. Pero también, para que miremos con orgullo a quienes hoy están acá y nos acompañan. Hay un hecho, sin embargo, que funde esas dos imágenes, la de ustedes y la mía. Una vez me contaba hace poquito un papá, que el día anterior a nuestra partida a las Islas, visitó a su hijo en el Regimiento 6 en Mercedes, y trató de disolverlo en su charla, esa acción voluntaria de partir en defensa de la patria. Sin embargo, ahí, el hombre, el ciudadano, el hijo, le respondió en la guardia del Regimiento, hablándole del deber, de los camaradas de la patria. También me contó que su hijo lo despidió con un abrazo, dejándolo partir con lágrimas en los ojos. Y él observaba desde atrás de la guardia su silueta vestida de combate, partiendo corriéndose a la compañía B. Seguramente, el dolor de ese padre fue el dolor de todos nuestros padres cuando nos vieron partir. Pero ya lo dijo el poeta, cuando el clarín de la patria llama hasta el llanto de la madre calla. Sepan, queridos papás y familiares, que cuando nosotros seamos pasado, cuando nuestras cenizas estén mezcladas con la tierra, siempre habrá en su regimiento, en sus unidades de combate, un soldado en el cuartel gritando presente cuando sus hijos sean mencionados. Nosotros los combatientes, que estamos aquí, servimos a nuestra patria y a nuestra nación. Alguien dijo que a nosotros no nos pertenece la victoria, pero tampoco nos pertenece la derrota. Sin embargo, el tiempo de ser responsable de esa derrota se ha terminado. Son los británicos, cuando relatan los combates en los montes, quienes cuentan cómo su ataque se vio detenido por jóvenes que disparaban con furia, sin entregar la posición. Cuentan lo que les cotó derrotarlos y cómo, después del combate, ellos mismos rindieron honores a su bravura. Esos eran sus hijos, sus hermanos, sus paisanos de esta ciudad de Navarro. Y no lo cuento yo, lo cuenta el entonces enemigo. Por eso les dije al comenzar, que quería contarles la parte de la historia que ustedes no conocen, la de los ciudadanos guerreros. Recuerdo sus imágenes en nuestras trincheras, callados y responsables, astutos y pícaros, como Torres, Parenti, Romero, Valvidares o Rodríguez, o el Peticio Chávez. Veo sus rostros curtidos por el viento, el agua y el frío. Recuerdo nuestras charlas en las posiciones o las avanzadas, cuando en la noche, durante los turnos de guardia, hablábamos de sus pagos y del mío, de sus calles, el acceso desde la ruta, del camino de tierra hasta Villamol, donde ellos alguna vez repararon su escuela. Hablábamos de pesca, de las chicas de la ciudad, de sus geneteadas y de su campo. Recuerdo las noches que rezábamos y pedíamos por nuestras familias en el continente. Y para nosotros, simplemente quisiera nuestra hora, que sea peleando rápidamente, sin sufrir. ¿Qué contarles de nuestros guerreros? ¿Cuando fueron voluntarios en las patrullas hacia Kenti Challenger? ¿Cuando luego del combate en el Cerro Dos Hermanas, algunos se quedaron con las retaguardias de combate para proteger el repliegue del resto de sus compañeros? ¿Cuando cargaron al herido bajo fuego enemigo, prefiriendo caer antes que abandonar al camarada? Recuerdo repliegues del monte Dos Hermanas, cuando bajo fuego enemigo cae el soldado Juanes, devoto de la Virgen de Cacupé del Paraguay, y él era el soldado Tode, aquel que cruzó el valle sin ninguna queja. Recuerdo también la noche del 13 de junio, cuando mi sección encolumnada detrás, marchamos en apoyo de los infantes de Marina. Al llegar, luego de dejar a la gente protegida en las rocas, me fui a recibir la orden de contraataque. Al baranillo del viento y de la nieve, se sumaba el rugido de los cañones. El suelo temblaba, y jintantescas bengalas, con su silbido siniestro, transformaban la noche en el día. Recuerdo también, cuando al regresar con mi sección, seguido por el sonido de una radio que informaba al comandante la situación caótica de la primera línea en todos sus frentes, justo en ese momento, una bengala iluminó sus rostros. Pude ver esos rostros cansados de mis suboficiales y soldados. Sus ojos, sin embargo, brillaban con decisión, pero sus caras flacas evidenciaban el desgaste de los últimos días. Les aseguro que me sentí conmovido por esos hombres, que lejos de intentar una excusa, se levantaban lentamente de entre las rocas, tomaban sus armas y me seguían. Las miradas del Mingo Rodríguez, del Negrito Bordón, yo estaba de guardia con su padre arriba mirándonos, lo del flaco Echave, el rostro serio de Torres, todo era un desborde. A retaguardia, la confusión del intercambio de disparos, algunos ya mezclados en combate cuerpo a cuerpo. Al flanco derecho, las restantes secciones de la compañía B, envueltas en combate por el fuego, y hacia el mar, el mostero de Azcárate y el Cabo Duarte, disparando en apoyo de la defensa. Las ráfagas enemigas, buscaban por todas partes un cuerpo donde alojarse. Cuando ordené seguirme, nadie dudó. Les aseguro que un nudo atenazaba mi pecho. ¡Qué ejemplo! ¡Qué valor! ¡Qué sentido del deber irradiaban esos hombres! Cruzamos un pequeño valle en silencio, pasamos por una posición, donde de una radio llamaba a un operador que tal vez ya nunca contestaría. Y al llegar a la cumbre, vimos que quienes se encontraban a corta distancia no eran propia tropa, eran británicos. Los ingleses abrieron fuego impidiendo la reunión con el resto de la sección, que para no delatar su ubicación desventajosa, por cierto, no habían contestado el fuego. Nos hicimos fuertes en el Cerro Tambredon, y se combatió con fiereza durante toda la madrugada. Cada ráfaga británica era respondida por otra igual. Con el transcurrir el tiempo, el enemigo comenzó a ganarnos la espalda y la situación se nos hizo complicada. Las ráfagas de la artillería inglesa se acercaban cada vez más a la posición. Sin embargo, ellos, sabiendo que los británicos corregían su puntería cada vez más, continuaban con su fuego, pues sabían que los necesitaban. No obstante, los británicos cada vez que creían haber silenciado nuestras armas, recibían fuego de nuestros soldados, que disparaban nuevamente con sus fusiles a rojo. El cañón restante disparó su último cohete contra un nido de ametralladora, y lentamente la situación comenzó a desbalancearse. Los morteros, agotadas su munición, irizaban el repliegue. El cabo Duarte marchaba adelante, y detrás venía Vallejo, Fragati, Di Paolo, Azcárate, entre otros. El sargento Ábrego comenzó a destruir los morteros, y en momentos en que Azcárate conversaba con su amigo Vallejos, mostrándole una ráfaga de munición trazante, una explosión de artillería cayó entre ellos. En medio del caos se acercaron a su camarada y amigo inconsciente. No querían dejarlo. El cabo Figueroa lo cubrió con una manta, diciéndole al cabo Duarte, a Di Paolo y a Vallejos, que ya nada se podía hacer. Como exige la camaradería, sinónimo de amistad en el guerrero, un soldado nunca abandona a otro soldado. Así, rodeado de sus hermanos de la guerra, cayó el primer muerto, casi sin darse cuenta, paisano de lobos. Sin radios, sin visores, sin cohetes, y casi sin munición, los infantes venderían cara a la posición. Repentinamente, la ametralladora del soldado Riesberger se cayó. Una ráfaga en su pecho lo arrojó allá atrás. El jefe de sección y el soldado González llegaron a su lado para verlo morir sin un quejido con su ametrallador aún en sus brazos. La situación comenzó a desbalancearse, pero los británicos no conseguían tomar la cresta. Las municiones trazantes levantaban lluvias de piedra, y las bengalas daban un toque lúgubre, y las explosiones de los cohetes y misiles daban la sensación de que en el lugar la temperatura era más elevada, aunque hiciese frío y nevase. Algunos hombres empezaron a caer heridos, y otras armas a silenciarse. En su cubierta de rocas fueron alcanzados por el fuego Gómez y Ramos. Cerca de ellos y más hacia el oeste, Duarte, y más hacia atrás, Peralta. La posición donde estaba el grupo del Cabo Palomo recibió el fuerte del ataque enemigo, y ya estaban casi sin munición. Los soldados Rodríguez, Adorno, Torres, Bordón y Valvidares eran de los pocos que aún disparaban. No pensaban siquiera en rendirse, y cayeron enfrentando a los ingleses que intentaban avanzar por el flanco derecho para rodear la posición, obligándolos a replegarse. Si lo hubiesen logrado, todos nosotros hubiéramos caído bajo sus disparos. Inmediatamente fueron heridos en otro pozo Adorno y Pedevoy, intentando detener a una fracción británica que avanzaba por la derecha. Rodríguez, que se encontraba junto a Torres, que lo protegía con su fuego, se detuvo para recuperar algunas razones que había olvidado, recibiendo un fuego mortal que lo mató instantáneamente. Sigue, el mingo, ese valiente que ante las alertas de infiltración se palaba en su trinchera y mostraba sus atributos a los británicos desafiándolos. ¡Vengan! ¡Acá tienen! Obregón, Holguín, Torres y Peralta con la posición caída comenzaron a repliegar una mejor posición. El soldado Bordón, entre tanto, continuaba disparando junto a su jefe de equipo, Poliso, Becerra y el cabo primero Zapata. Al ir replegándose, se ubicaron en posición nuevamente entre las rocas para disparar. era suicida jugar a la ruleta rusa. Los pocos hombres reunidos decidieron nuevamente vender cara a su vida y comenzaron el fuego. Allí cayeron heroicamente puseando su fusil en automático Walter Becerra, aquel risueño que siempre hablaba de su novia en las noches de mate en las posiciones. Y Lucito Bordón, el silencioso y deficiente compañero fanático del mate. Su acción, deteniendo a los británicos, posibilitó que el resto de su grupo se pueda replegar y muchos podamos hoy estar acá. Poco después, en el grupo del cabo Fernández cayó Lidio Gómez. La sección sobrepasada, aferrada, siguió intentando su repliegue. El Chávez, que por sus condiciones naturales ocupaba un cargo de su oficial como jefe de equipo, alentó a sus compañeros combatiendo con furia. Y cuando se agotó su munición, junto con Valvidares, le pidieron al jefe de sección la pistola para morir matando. Cayó poco después, junto a su amigo Valvidares, su jefe y un soldado del pelotón comando de la sección rezaron una oración a su lado, ignorando los disparos. Los dos últimos valientes no querían dejar sus islas. Su conciudadano Torres fue tal vez uno de los últimos en abandonar el cerro. Muchos pudimos desprendernos gracias a él. Nadie corrió ni huyó. El caos se adueñó del lugar pero no de sus almas. Así, agotados pero sin entregarse las primeras luces del 14 de junio vieron a una fracción diezmada pero no vencida llegando a la base del cerro. Protegidos por la ametralladora de Poltroñeri que con un acto más que heroico junto a Corbalán y Robredo se quedaron nuevamente a proteger nuestro repliegue. el combate llegaba a su fin y luego de casi seis horas de lucha la compañía flanco derecho de los guardias escoceses superior tres veces en número con apoyo como para un regimiento habían finalmente conquistado el cerro. Aún recuerdo el final al ingresar a Puerto Argentino cuando me di vuelta y miré los cerros que fueron a nuestro hogar durante los dos largos meses el rostro de nuestros caídos desfiló frente a mí sentí nostalgia de nuestras posiciones y los vi como que se quedaban a custodiar nuestra casa y nuestras posiciones y a veces pienso que un traidor no suele llamar a los chicos de la guerra. Dijo un veterano de Malvinas que este fue un punto de inflexión en nuestra propia historia que nada será igual para nosotros después de eso y ojalá que todos los argentinos nos encolumnemos tras el objetivo de recuperarlas siguiendo los caminos de la diplomacia el respeto mutuo y la paz pero agregó no traicionando el acto de entrega y amor de nuestros camaradas. Hermanos de Navarro de sus hijos aprendí que el vencedor no siempre es el que dispara primero aprendí que la dignidad de la patria es una exigencia en todos nuestros actos y que el amor a nuestra tierra es una condición con la cual viven todos los ciudadanos de honor. He sido sincero y auténtico porque lo que les he relatado no me lo contó nadie lo viví yo y así lo transmito. Estos hombres que hoy están aquí lucharon como leones se batieron como valientes levantaron sus pechos hacia el enemigo con sus armas en la mano defendiendo no un pedazo de rocas o una isla sino nuestra tierra toda y searon mirando al enemigo a la cara con valor y con dignidad orgullosos y soberbios como los héroes de nuestra historia como los del libro de lectura yo vi su rostro brillar en la oscuridad reclamándome a mí tomar decisiones yo sentí sus miradas dándome ánimo y diciéndome que podíamos dar más yo los oí rugir como el tigre disparando sus armas por eso queridos papás y familiares de nuestros guerreros al igual que otras veces comencé diciéndoles que ustedes y yo tenemos una imagen diferente la de ustedes la de padres o hermanos que la conocen mejor que nadie la mía a esa la conozco solo yo y tenía la obligación de transmitírsela a todos sus hijos y todos los veteranos que hoy se encuentran presentes me enseñaron mucho y les puedo asegurar que mi vida también cambió después de conocerlos recuerdo también en los actos anteriores siempre terminé haciendo un recordatorio a mis propios padres y les contaba que justo antes de la rendición por milagro me llegó un telegrama muy breve de mi padre y siempre lo imagino en el correo a la salida de su trabajo en tribunales escribiéndolo seguramente con una lágrima en él me daba valor para los momentos que se avecinaban y me recordaba que cuidara a mis hombres no pude cumplir totalmente ese pedido siete de ellos quedaron para siempre en las islas pero no tengan la menor duda que mientras corra sangre en mis venas les contaré a mis conciudadanos y a mis paisanos quienes fueron los muchos soldados Ascárate Bordone Chávez o Rodríguez o Valvidares que combatieron por honor de la patria de Malvinas y siempre cierro mis palabras con la oración que rezábamos todos los días en nuestras posiciones cuando nos juntábamos que es la simple oración del soldado que dice Señor escúchame tanto en la guerra como en la paz haz que mi alma no vacile en el combate pon destreza en mi mano para que mi tiro sea certero pon caridad en mi corazón para que mi tiro sea sin odio pon la guardia más dura en mi camino y el puesto más difícil en mi avance y en la paz te pido Señor lo que muy pocos te deben pedir inseguridad sacrificio y dolor para fortalecerme y al final te pido Señor que me ayudes a vivir y si fuera necesario a morir como un soldado gloria a nuestros héroes de Malvinas y a sus padres criollos de esta bendita tierra de gauchos muchas gracias